¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Chef Vargas México les saluda con agrado. En esta ocasión de la tradicional panadería mexicana presento ¿Cómo elaborar unos exquisitos buñuelos de viento? En video anterior hemos visto cómo elaborar la mezcla de especias. En esta ocasión, por vez primera, la utilizaremos. El link correspondiente a dicha receta aparece en el ícono de signo de admiración en la parte superior derecha de tu pantalla. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Recuerda que eres parte activa de este canal y estoy a tus órdenes a través del mismo o bien en mi correo chefvargas.hotmail.com Los ingredientes para elaborar estos exquisitos buñuelos son los siguientes 480 mililitros de leche 2 piezas de huevo 1 cucharadita de sal media cucharadita de mezcla de especias 300 gramos de harina cantidad suficiente de aceite para freír los buñuelos cantidad suficiente de azúcar y cantidad suficiente de canela molida requerimos un traste un poco más grande del tamaño de nuestro molde para buñuelos en el vaso de la licuadora colocamos leche, huevos, sal y mezcla de especias comenzamos a licuar y poco a poco incorporamos la harina una vez lista nuestra pasta la vertemos en el molde calentamos suficiente aceite y colocamos unos segundos en el molde para hacer los buñuelos introducimos el molde en la pasta para cubrir únicamente la mitad y comenzamos a elaborar uno a uno los buñuelos probablemente será necesario que te ayudes a desprender los primeros buñuelos con la ayuda de un palillo los siguientes buñuelos serán muy fácil de desprender del molde una vez fritos por ambos lados los colocamos sobre papel absorbente mezclamos el azúcar con la canela y revolcamos en ella los buñuelos aquí apreciamos nuestro producto ya terminado agradezco la colaboración de mi amigo y compañero el chef Juan Francisco Galván Garza para la elaboración de esta receta gracias por comentar y compartir y te espero en un próximo video hasta pronto